pero muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente a dio la nota por el 9.com hoy otra vez seguimos así de lujos pero esta vez es un lujo mendocino y estoy nada más y nada menos que con él mira la placa pero si es el señor cacho garay bienvenido cacho bienvenido bienvenido no te voy a decir bienvenido mendoza como le digo a los invitados te voy a decir bienvenido dio la nota nada más gracias marina es un placer enorme estar otra vez en esta en esta casa hacía mucho que no estaba por acá me acuerdo de cuando fue aquel histórico campeonato nacional del chiste en vídeo match el año 2000 que la señal era emitida desde acá claro así que tengo tengo muy muy gratos recuerdos bueno en un momento se lo que iba a decir este señor en un momento se hace conocido porque bueno todo el país lo ve a través de los medios nacionales pero nosotros ya lo teníamos conocido lo teníamos visto por acá y desde aquel momento bueno cacho fue una explosión y cacho ya tiene un sello ya tiene ganado ha hecho millones de temporadas cacho como como fue después de aquella explosión encontrarte con la popularidad con la fama te ha molestado a lo largo del tiempo que te pasa con eso porque la gente en la calle es como no te para continuamente no mal estarme en absoluto es por demás gratificante es todo todo lo que uno porque todos nos tomamos como los sueños los sueños son gratis entonces nos tomamos la libertad de soñar alto y lejos lo más posible total sabemos que es un sueño pero esta realidad superó superó mis sueños superó mis sueños y me sentí tal como porque estar al lado de este monstruo y más en ese momento y fue una cosa así como como los últimos 10 minutos que escalón y dice venís vos vecino entrá contra alemania esos últimos 10 minutos y hacer los tres goles del campeonato mundial fue una cosa así parecida y los hiciste y los hiciste y viajaste por el mundo gracias a eso también conociste muchos lugares te llevaron por ahí no si en realidad todo esto se ve todo esto se lo debo a la gente al público el público fue quien determinó porque en esa época se votaba por teléfono que había un poco celulares estaban llegando pero en el 2000 se votaba por teléfono que me acuerdo esa esa nueva era de que venía una empresa española de telefonía si tocaban tiempo en la casa y decía tiene teléfono no permiso pasa y ponían un teléfono todo el mundo tenía un teléfono no estoy seguro que alguna vecina vecino se fue a la casa de alguien para votar te préstame el teléfono que lo quiero votar a cacho exacto esas cosas pasaron entonces yo no yo no es que gané pasa que había todos los humoristas que ven eran muy buenos y la mayoría eran mejores que yo sucedió algo algo impensado marcelo tinelli se entusiasmó con amigos en se tentaba conmigo y y me dispensaba un tiempo que a otros no y bueno y ahí radicó se hizo como una se hizo como era como como una duplas entonces le llamó mucho la atención tu forma de contar humor no porque creo que todos los humoristas que estaban ahí ya tenían un estilo el tuyo era particular con estos silencios se supone que el humorista no hace silencios que va todo al palo demás vos tenés esta cosa de los silencios y que el público muy de la andrisina al al que vos admirás somos muy amigos hablamos con luís hace unos pocos días dos días dos días exactamente el 17 le llamé porque le digo luís sé que pasado mañana vas a tener el teléfono colapsado por tu cumpleaños dice ni lo pienso atender bueno y volviendo al tema esta cosa de que tiene el y se tentaba se quedaba mirándome y era una como vemos ahí en la imagen él se estaba haciendo antes de que hubiera un semate de quien igual él él acompaña él hace esa segunda también necesitas un conductor que haga esa segunda para acompañar pero fue toda una camada de artistas que todos con trabajos todos continuaron o sea una camada muy grande de artistas que son tus amigos gran parte hoy sergio gonal bueno muchos de esos quedaron muy amigos tuyos sí sí gracias a dios a la suerte bueno tiene que ver tiene que ver también con la conducta no cuidar esto que para mí esto no es un producto esto es un milagro y yo soy muy muy agradecido y y bueno y ese 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 tiene el entonces video match que fue paso a hacer show match claro pero hoy vemos por ejemplo ahora se acerca la temporada de verano y todo carlos pás carlos pás tiene no sé la cantidad de salas que hay en carlos pás he hecho muchas temporadas pero también en toda la costa en mar del plata no hay una obra no hay una obra donde alguno de los integrantes del elenco no haya estado alguna vez en tinelli ha sido una máquina de generar cosas este señor de descubrir también descubrir talentos sí talento a veces por por llamarlo de alguna manera descubrir personas y un creador la verdad que realmente te hablas con él tenemos tenemos comunicaciones así esporádicas cortitas pero simples comentarios jamás 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 le hice un llamado telefónico a lo sumo algún comentario pero digamos que un comentario en dos años por compartirle algo en lo personal nunca lo he molestado pero siempre ha tenido la deferencia de como de hacerme algún comentario cosas así quedó una relación muy linda con que bueno con todo y la me bueno seguramente va a estar para vos si vos lo necesitas porque se establecen esos códigos bueno yo te quiero decir que acá nosotros tenemos una sección especial que se llama que es un ping pong y te vamos a ir mostrando fotos si no vas a ir descubriendo vamos a ir haciendo un paseo por tu vida a lo largo de esa foto vamos a empezar con la primera por favor con la primera foto a ver bueno ese lugar a ver si lo reconoces ese lugar tiene que ver con vos tiene que ver con barrancas muy bien por supuesto eso es barrancas el lugar donde nació el señor cacho garay que después hay como una grieta no los lujaninos dicen no es nuestro los maipusinos es nuestro pero lo cierto es que sí es que marrán que maipú y luján algunos dicen separado no yo digo maipú luján están unidos por una calle que es la calle viete claro yo viví siempre de la viete para aquel lado y bueno de pronto ahora vivo de este lado y después te cruzaste pero para mí maipú y luján son un un bloque sí exactamente bien seguimos seguimos con la próxima así así vamos al palo y así logran entrar gran parte de las fotos que tenemos a ver la próxima por favor sí a ver bueno esta tiene que ver con una pasión tuya que son los autos antiguos y que tenés muchos creo que tenés motos también corregime si siguen muchos me quedan algunas viejitas pero bien no de gran cilindra de estos me quedan tengo varios unos así funcionando otros en proceso y otros esperando su turno ese en el caso de este auto este auto tuviste que venderlo esto es así no no es otro se trata de un playmon 40 que no lo he vendido todavía no lo vendiste no no porque solucioné un problema que me surgió un problema de eso a ver para que todo el mundo lo va a entender fui garante y uno siempre uno es garante de personas de confianza hasta que la de la carta documento y bueno estaba en ese momento medio yo quería solucionar el problema y puse el auto en venta bueno pero afortunadamente no hizo falta venderlo hizo falta vender esa persona te falló pero y bueno pero si si las personas no fallaron no serían muchos ahora que no 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 da para describir ese tipo pero muchos titulares dijeron cacho garay en un momento dificilísimo no sé si viste todos los portales se armó como algo importante con respecto a una aclaración me ofrecieron hacer una cuenta para ayudarme cosas que agradecían en las redes les agradezco infinitamente cosas que no puedo aceptar porque hay gente con necesidades más elementales como un plato de comida que así que les agradezco solamente he publicado el auto para venderlo perfecto pero ya no lo vendes no sí porque estoy vendiendo ya son muchos y no voy a tener tanto tiempo de usarlos para disfrutar las disfruto más de esto de ir haciéndolos terminando dándoles vida bien bien bueno perfecto vamos a la próxima a ver qué tenemos por ahí qué foto tenemos que tiene que ver bueno el pucho esto y mucho en tus redes de hecho hay una página especial en facebook y sé y cacho descubrí el amor que tenés por los animales y en especial él ha representado mucho en tu vida fue un patriarca de los perros de luján fue el pucho era era un callejero nadie sabe muy bien en qué año apareció o por ahí decir se hablaban de 13 de 15 años y andaba este peludo así incivilizado pero logró ser el jefe de la manada de todos los callejeros pensaba el loco terminó viviendo en nuestra casa bueno teníamos teníamos diálogo con el pucho cieco él tiene por ejemplo fotos echado debajo del escritorio del intendente amar de marchi tiene fotos adentro del banco foto adentro del centro de salud él en todos lados entraba entraba en el banco y después ya entrábamos y decíamos esperar acá y él se sentaba pacientemente pero te veo muy seguido con vinculado con perros en tu instagram en tu facebook como que tenés una pasión especial por hacia los animales si y rescatamos los que podemos y a los que no podemos bueno rescatar siempre se puede el tema es buscarle después una casita una familia y siempre no sabíamos de esta de esta betatura de rescatista y que es maravilloso cuando uno ingresa mi esposa es es una pasión que tiene con esto durante la pandemia y los gatos de los techos a nuestra casa vienen no bajan a la casa tenemos un quincho en el patio y bueno andan por ahí entonces les construí un departamento más o menos esta altura como de ocho espacios y vienen y duermen algunos en invierno vienen todos y duermen no molestan no ensucian nada y bueno y algunas porque han sido abandonados y todo rescató ser creo que como 29 gatitos algunos recién nacidos les daba a su mamadero en la noche se levantaba igual que a los bebés hasta que fueron creciendo y después salía pero le había hecho un dormitorio con todo para los gatos todos separados como casitas cama y ya cuando estaban en edad a las hembritas con unas moñas rosadas los machitos con un collar azul los ponía en una canasta tipo caperucita y salía los sábados por la plaza de luján a buscarle familia con una bolsita un recipiente para con alimento su comedero y su carne de vacunación salía con 67 9 gatitos los sábados nunca nunca alcanzó a dar la vuelta a la plaza y los adoptaban pero qué maravillosa misión si tuvieras que decir un mensaje con respecto a esto a las personas de tantos animales abandonados cuando esta es una frase es una frase hecha pero la tomo porque cuando dios dijo amados los unos a los otros los únicos que lo aprendieron fueron los perros bien queda claro próxima foto por favor a ver si seguimos bueno ellos son gran parte de la camada esa de la que hablábamos recién ahí está chica de casi está la crán está beto césar está carlos sánchez que falleció carlito muy gran gran amigo en todos los muchachos tengo buena relación pero con carlito éramos muy muy amigos me arruinó dos shows a mí porque contame sinvergüenza una mar del plata y uno en carlos paz porque mucha mucha gente al revés por ejemplo jorge corona siempre me dice che guacho cómo habla él y dice yo voten y no haga decir la fila de la primera fila y uno no lo puedo vender porque me tienen miedo y le digo con las cosas que le hace a la gente y bueno dice pero son las más caras y le digo al revés vendé vendé más baratas las de adelante entonces la gente se va a animar a estar cerca pero bueno y muchas veces me dicen pero usted hace reír a la gente usted dice chiste y no se ríe y digo y si porque ya me lo sé pero disfruta la gente los veo acá disfrutan cuando les cuento cosas y no me sigo y yo una vez esto pasó en carlos paz y me pasó mal de plata estaban una hora en carlos paz carlito sánchez andrea esteves que son muy muy amigos también somos con andrita vive ahora en las vegas estuvo en mendoza en una temporada con georgina claro estuvieron en mi casa estaban con que vinieron jorge jina y ahí no me acuerdo con los otros actores estuvieron en san rafael y vinieron a maipú y bueno y nos juntábamos cenar y bueno y de pronto escucho en el teatro pero es trepitosa la risa y digo al técnico póngame por favor de melú de sala que esa risa la conozco y lo enfocan con un seguidor a carlito sánchez pero carlito sánchez se reía y se reía se escuchaba a una cuadra y me hizo tentar entonces teníamos teníamos porque se disfrutaban no y él él logró en sus últimas etapas hacer cine suar lo convocó y demás te gustaría hacer cine te gustaría estar haciendo un drama que te convocaran de alguna productora de telefe en algunas de las ficciones porque o sea te animarías a esa parte de actor me ha tocado hacer algunas cosas algunos que me ha llevado muy bien es más dijeron alguna vez corten tenemos que repetir tata cacho lo tuyo bárbaro ni un problema y cosas que me tocaron a mí decía se imprime no me tocó repetir mira que bien y de hecho yo trabajé en una película que no se estrenó nunca como muchas películas cuando hubo el auge del cine en san luis si bueno y algunas películas quedaron ahí dai brieva hizo una película en san luis bueno y yo estuve en una película que te acordás de un programa de locos que había esos que rompían todo quinta a fondo quinta a fondo pachi martini si bueno somos muy amigos entonces y me llamaron para una película quinta a fondo la película y no se estrenó nunca cada vez que lo veo pachi ahora que voy a hacer la temporada él tiene casa en pinampasa toda la temporada en pinamar nos juntamos y veo fragmentos de la película y nos reímos mucho y yo no me reí en eso pero no tuve problemas nunca tuve problemas a la hora de de actuar y me da bueno y los productores por favor que te llamen que sería hermoso verte actuar y es una película contemporánea si donde te cuento parte nada más porque por ahí un día se estrena me van a ver más jóvenes la vas a spoilear si se estrena la spoileas pero es una película contemporánea veo un avión que tiene una emergencia un aterrizaje esforzoso bueno con sobreviviente en el desierto se eligió como desierto de las lagunas del bebedero de San Luis que es un desierto y bueno es más largo pero pachi empieza a caminar como sobreviviente y viene por el desierto y pasan los días y no tenía agua y empiezan los espejismos y en un espejismo le aparece el bíblico si Moisés Moisés con las tablas ay no me acuerdo como se llama no es bastón tiene un nombre si bueno no importa la tabla la túnica blanca y decime que vos eras esa persona y quien era Moisés vos la verdad que fue muy divertido porque después cuando estábamos en en el campamento comíamos todo y charlábamos la película era la dirigió Ricardo la dirigió Montalbano sobre un libreto de saborido y decía dice nos faltaba el personaje de Moisés y bueno vamos a un papelito a ver quién se le ocurre y en un momento dice pachi nos miramos eran varios dice vos estás pensando en el mismo que yo si y quien puede ser y vos y te veían ahí pongámoslo en un papelito y los tres que pusieron en un papelito y bueno que bueno después pasó una cosa que bueno pasaron cosas muy graciosas y también escúchame también te veo en Masterchef o sea te veo ahí cocinando porque tenés dotes de cocineros que los hemos visto en las redes así que te veo en Masterchef pero yo soy soy cocinero de rancho de quinchos bueno no importa de de llamada de abajo del barral sí bueno porque tiene que ir un exponente mendocino ahí de esas cosas las comidas cuyanas que nos atrapan a nosotros si viene cierto a la gente grande nos mueve mucho todo lo que tiene que ver con nuestra patria pero esperamos el 20 el 20 de junio el 9 de julio el 25 de mayo el 17 de agosto los esperamos para celebrar orgulloso pero también estamos esperando para para sacar la olla de fiel claro para sacar los avanzadores pero te ves te ves ahí en el programa te gustaría ser convocado no no yo soy soy muy medio antitelevisión sí mis productores siempre han sufrido y sufren bastante con las notas porque no no voy sí yo te agradezco que hayas venido es que para mí para mí es un placer acá en mi provincia el único lugar donde acepto ir a las notas es en Mendoza pero en Buenos Aires por ejemplo yo he estado entre el almuerzo de Mirta tuve varias veces en Susana con tu hijo más chico estuviste en Susana con el Chanchi con el Chanchi bueno por ahí teníamos una foto del Chanchi sí está muy grande el Chanchi si vieran las fotos del Chanchi ahora sí las tenemos vamos a seguir pidiendo unas fotos para ver a ver a ver si las tenemos por ahí el Chanchi bueno esta foto de cuando actuaban juntos y que a todo el mundo le producía una ternura total ver que él te hacía la segunda esto de hacer la segunda tan chiquitito y que ya entendía el juego de lo que era el escenario y hoy viene mucha gente al teatro a verme por elección pero en esa época recién salió de Tinelli había gente que venía por curiosidad es más había gente que venía al teatro y no me conocía pero por ejemplo me contaban de la producción y en las boleterías que llegaban unas señoras decían por ejemplo en el teatro de la Galería del Sol en Carlos Paz que hay tres salas decían ¿cuál es la obra donde hay un bebé? tal déme las entradas y compraban claro y este caradura cantaban pues bueno llamaba mucho la atención no sé si está por ahí la foto de cómo está hoy el Chanchi para que la gente vea cómo está hoy el Chanchi no la tenemos por ahí pero bueno el Chanchi creció y mucho ¿cuántos años tiene ya? 18 18 y vos tenés en total ¿cuántos hijos? con el Chanchi cuatro bien de matriz propia después del alma tengo varios hijos muy bien muy bien ella es una perfecto anda por ahí una de tus hijas seguimos con un poco con las fotos ella desde los ocho añitos sí y su hermano ocho y choribis más o menos nueve y bueno esas cosas lindas que pasan en la vida eso es entreñable cacho sí seguimos seguimos con las fotos a ver qué tenemos por ahí a ver qué hay bueno Dalia Goodman ahí salgo piernuda bien pero me gusta ¿por qué hemos puesto Dalia Goodman? porque Dalia Goodman representa este humor que es el stand-up y la pregunta es ¿te animarías a hacer a compartir escenario con un stand-upero? ¿cómo ves el humor del stand-up? ¿los separás de lo que vos hacés? ¿están distante o no? ¿cómo ves los stand-upero? ¿tenés amigos stand-uperos? yo digo todavía no sé muy bien qué es stand-up lo veo lo escucho pero en una oportunidad me comentaron no lo escuché yo que hablando de stand-up había dicho Alfredo Casero el mejor stand-up que he visto es el de Cacho Garay porque yo salgo al escenario y yo salgo a charlar yo no salgo a contar chistes salgo a conversar y es una conversación lo mío obvio tiene tiene base tiene postas por ahí improviso y todo eso pero me agrada mucho esto del stand-up la cosa a veces no muy no muy ligada a un guión claro esas cosas me gustan si has ido a ver vas a ver este colegas y muy poco muy poco porque yo cuando salgo terminamos la gira cosas que no conocía yo aviones viajes si mucho viaje conozco tenía en el lomo de la época de camionero que era otra cosa pero por ejemplo las grandes las revistas muy conocidas los grandes premios que me han llegado las invitaciones generalmente no he ido yo me bajo del escenario termino mi temporada y vuelvo acá a mi casa donde vivo a mis amigos a tomar un café en la peatonal a juntarnos allá en el bar del Dante o en Rancho Garay que tenemos nosotros frente a la plaza de Luján que ahora bueno lo estamos por reabrir al papito al nuevo padrino a ver los shows así todo lo de acá yo vuelvo a esta vida ¿sabes que me hacés acordar a Jorge Sosa que decía eso que decía que la peatonal era su lugar de hecho bueno y que él no podía desapegarse de lo mendocino hay entre tantas cosas que agradecerle a Jorge Sosa lo que más le tenemos que agradecer que haya adoptado que haya que haya adoptado a Mendoza como tierra suya ser Rosarena y que haya escrito esa letra maravillosa por Dios yo a mí me ha pasado cosas impensadas no suceden siempre pero en este mundillo o como se llama yo por ejemplo me invitan a las casas la gente poco menos y se pelean porque por ejemplo contratado para ir a actuar a Nueva Zelanda a Cindy en Australia lleno de argentinos pero sobre todo latinos yo creí que eran solo argentinos allá peruanos bolivianos uruguayos paraguayos allá están todos unidos los latinos no como acá que somos somos unos bobos tirándonos piedras por arriba por arriba de la pared pero ir a las casas de la gente allá que me invitan y se ver a toda una familia en Toronto en Canadá y me tenía una guitarra y yo maltrato bastante la guitarra pero le pongo cariño pero si ustedes vieran lo que yo he visto en Sydney por ejemplo eso me acuerdo muy bien de Australia y en Toronto de Canadá en una reunión hacía haciendo un asado porque ellos viven evocando reviviendo las cosas nuestras yo cantando Toño Mendoza y la gente llorando y es la patria no es lo mismo el otoño en Mendoza es la patria es la patria bueno seguimos con más fotos a ver que es lo que hay a ver tenemos mira encontramos la foto de tu hijo para que para que vea la gente como creció el chanchi ha crecido ha crecido ha crecido que bonito que bonito ha salido al padre muy bien al padre de la iglesia de ahí al lado seguimos 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 con más fotos por favor a ver a ver bueno vamos a mostrarte a un señor con el cual hiciste temporada el año pasado acá en Mendoza que es el señor Hugo Barria este año 2021 ah yo viste yo hago la idea como que parece que fue hace un montón y no fue este año tenés razón fue la primera vez porque siempre tuve ese berretín se llama no eso de decir pues tengo que hacer temporada en Mendoza porque nunca se hizo temporada teatral de verano en Mendoza y yo decía me ha ido también en Carlos Paz y Carlos Paz en 16 cuadras tiene 50 obras si bien es cierto tienen todo el turismo ahí junto acá está más disperso pero me dicen pero como hace temporada en verano en Mendoza si la gente se va y Carlos Paz no hace las obras para los que viven en Carlos Paz las hace para los que vienen entonces lo hicimos este año hicimos creo que y les fue muy bien muy muy bien muy muy bien y otra cosa más que gratificante venían muchos turistas pero principalmente público mendocino y este año lo íbamos a hacer otra vez pero bueno venimos de estos años así que y a las obras que han venido de afuera no les ha ido tan bien cuesta hacer temporada en Mendoza todavía está esta cosa que le cuesta a Mendoza instalar la temporada ¿no? pasa que a mí me dicen muchas veces me dijeron otros artistas dicen son jodidos los mendocinos no en realidad no el público mendocino ni siquiera diría que es exigente es muy jurado es muy jurado que buena esa determinación porque siempre decimos lo mismo si pasas por Mendoza y te va bien está como ese mito pero es muy jurado está excelente esa determinación si no les causa gracia se quedan así no se ríen no se ríen y si no les gusta lo que escucharon si no es aparte de humor que seamos si no aplauden es porque no les gustó o sea el público mendocino la reza y el aplauso no se lo regalan a nadie claro no se lo regalan viste que hubo toda una polémica con Nazarena Vélez en San Rafael no sé si estuviste enterado con respecto bueno a la obra ella dijo algunas declaraciones no sé precisamente pero como si el público no hubiera comprendido la obra o algo así pero creo que tiene que ver un poco con lo afectivo claro a mí me pasa yo por ejemplo con el público yo tengo lo mío no es una relación platea escenario es una relación familiar yo salvo hay obras que por ejemplo a una vedette a una bailarina a una actriz le llevan flores de regalo bombones a los hombres le llevan un regalo un pañuelo para el cuello así en las giras a mí la gente de los pueblos ciudades donde andamos me tienen los regalos y yo me quedo salgo del teatro nunca me fui por una puerta del costado ni de atrás yo salgo por el frente uno solo que me esté esperando merece el mayor de los respetos y a mí que me traen de regalo la gente salame una botella de vino un vino casero esas cosas entonces eso es lo que dan de regalo esa es la relación familiar es lo que te dan cacho nos quedan 3 minutos así que vamos a ir al palo próxima foto a ver bueno es ella es Bambi es Bambi es tu esposa y es el día en que recibían el premio el premio Carlos a la mejor labor humorística estábamos bueno ahí la conociste la terna no no era terna pero éramos 4 en ese el negro Álvarez el chango Juárez el oficial Gordillo y el flaco Pailo y yo y yo éramos varios y bueno y hablame hablame de Bambi como como es como es Bambi ya conocimos esta parte que yo la verdad desconocía de rescatista pero como como se llevan como es ese vínculo es un algo así como un ser de luz porque yo llego a mi casa y a veces abro la puerta vivimos en una casa colonial frente a la plaza y abro y se escucha la música y está cantante lírica si es cantante lírica a veces llego y hay un silencio supongo que no está y voy a otro ambiente y está rodeada de unas madres pintando un cuadro pinta compone canciones tiene muchas canciones registradas tiene mucho arte y ahora está trabajando está trabajando mucho para hacer con su propio canal de youtube y como se llama Mari tiktok no sé en tiktok con sus con sus temas propios ah muy bien figura como con B baja y con K braco braco y no sé braco y no sé que más así que vive por y para el arte y los animales debe ser una de las razones por las que está conmigo cacho y aprovechemos para estos últimos segundos vender los espectáculos en donde vas a estar próximamente estás en Luján y después te vas por la costa atlántica por la costa tengo algo así como 30 funciones que arrancamos el 13 de enero si entonces vamos a hacer Mar del Plata bueno Mar del Plata Pinamar Necochea toda la costa San Bernardo todo durante un mes del 13 de enero al 13 de febrero ahí no atención a todos los mendocinos y mendocinas que se vayan de vacaciones a Mar del Plata a todo todo lo que tenga que ver con la costa porque Cacho va a andar por ahí atención y después 11 funciones en las grutas hasta el 28 de febrero y la despedida o sea el hasta pronto lo hacemos este 7 este 7 de enero en Quinta Palma en calle Brans en Deluján un lugar muy lindo es un parque muy natural con escenario Quinta Palma es una cena show con unos amigos que también el gallego López no me acuerdo qué nombre le pusieron ahora pero antes era locomía pero es una cena show y como antes terminamos bailando todo igual que buscan en tus redes porque ahí está todo en el Facebook de Cacho Garay es así Cacho Garay oficial ahí está todo los que quieran ir estén atentos y vayan a verlo y en las redes sociales de él Cacho se nos terminó el tiempo lamentablemente quiero decirte que estoy muy feliz de que hayas venido muy feliz de que vayas a hacer temporada muy feliz de que te haya ido bien animándote a hacer justamente temporada acá en Mendoza y que bueno esta es tu casa y te queremos te queremos mucho bueno gracias como dije al principio muy feliz muy feliz de volver a esta casa porque mis primeros espacios en televisión en Mendoza fueron acá y ya cuando trabajaba antes de Tinelli en la antigua Casona un clásico de Mendoza y solíamos venir a algunos programas acá o a De Todo Corazón que era era un poco el anhelo de todos los artistas mendocinos aparecer en la tele y acá teníamos encontrábamos espacio siempre lo vas a tener gracias gracias bueno será hasta la próxima acá en Dio La Nota gracias por haber estado conectados nos vemos en la próxima Mendoza